En la clase de hoy vamos a ver la segunda de las sociedades de interés social, las cooperativas. La clave de las sociedades cooperativas es que hay una serie de personas que desean unirse para así tener una sociedad que pueda ser más fuerte y que defienda sus intereses comunes. Este tipo de sociedades es ideal para aquellos socios que se dan cuenta que si se unen van a poder defender mejor sus intereses y que de esta manera van a poder mejorar sus condiciones. Podemos decir que se aplica el dicho de la unión hace la fuerza. Esto suele ocurrir muchas veces en el campo, donde muchas veces los agricultores se forman para hacer cooperativas, para vender por ejemplo el aceite o las almendras. En lo que se refiere a las características, el número de socios va a depender del nivel de grado de la cooperativa. Para las cooperativas de primer grado se necesitan por lo menos tres socios y para las cooperativas de segundo grado se necesita por lo menos que se unan dos cooperativas. En lo que se refiere a la responsabilidad, esta está limitada al capital aportado. Como siempre decimos, si yo aporto 10.000 euros, cómo mucho podré perder ese dinero. Y el capital mínimo, el capital mínimo para formar una cooperativa, dependerá de los estatutos de la sociedad, es decir, de los acuerdos a los que han llegado los propios socios. En lo que se refiere a la transmisión de las participaciones de la cooperativa también va a depender de los estatutos, es decir, de los acuerdos iniciales a los que llegaron los socios. Y en lo que se refiere al impuesto a pagar, como en todas las sociedades, es el impuesto de sociedades. Pero hay que tener claro que los objetivos de las cooperativas no son los beneficios, sino que es simplemente mejorar las condiciones en las que están los socios. Y por lo tanto, estos beneficios se llaman excedentes y se usan para reinvertirlos dentro de la cooperativa, para mejorar el entorno en el que se encuentran los socios. Pero además debemos hablar de los órganos de gobierno, ya que hay algunas diferencias con otras sociedades. En primer lugar tenemos la Asamblea General, que es donde se reúnen todos los socios y donde se toman las decisiones de mayor importancia. Aquí la clave es que es un órgano totalmente democrático, una persona, un voto, con independencia de que alguien haya puesto más dinero o menos dinero. Luego tenemos el Consejo Rector, que son, digamos, los que se encargan de llevar la gestión de la empresa en el día a día y los que representan a la cooperativa. Sería algo equivalente al Consejo de Administradores de una sociedad anónima. Luego tenemos los interventores, que son los que se encargan de vigilar que todas las cuentas se están llevando de la manera adecuada, el que nadie se está quedando con más de lo que pertenece. Y por último, el Comité de Recursos, que sería el órgano sancionador, que obviamente pondrá una serie de sanciones para aquellos socios que no cumplan algo que se haya pactado. En cuanto a las ventajas de estas sociedades cooperativas, la primera es que es, con diferencia, la sociedad más democrática. Una persona, un voto, con independencia del dinero que haya aportado. La segunda ventaja es que además suelen tener una serie de beneficios fiscales, con lo cual acaban pagando menos impuestos que otras sociedades. Y la segunda ventaja es que en las sociedades cooperativas uno de los principales objetivos es mantener el empleo de los socios, con lo cual en épocas de crisis el empleo de las sociedades cooperativas suele ser de los más seguros. En cuanto a los inconvenientes, el primero es que se necesita una gran relación de todos los socios. Hemos dicho que al final cada persona es un voto, si no hay acuerdos entre ellos va a ser muy complicado gestionar una sociedad cooperativa. Otro inconveniente es que los trámites de constitución, es decir, los trámites para iniciar una cooperativa, suelen ser más complejos que otro tipo de sociedades. Y un inconveniente más es que hay obligatoriamente crear un fondo de reserva, es decir, que parte de los beneficios todos los años hay que meterlos en ese fondo de reserva. En definitiva, que como puedes ver, tanto en la sociedad cooperativa como en la sociedad laboral, que las hemos llamado sociedades de interés social, los trabajadores tienen un gran poder, porque son al final los que gestionaban la empresa. Con esto acabamos y nos vemos como siempre en la siguiente clase.